El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó hoy que la OTAN ha iniciado la colaboración de sus aviones de vigilancia AWACS con la coalición internacional que combate a los terroristas del Grupo Estado Islámico en Siria e Irak. La OTAN ya está dando apoyo directo con nuestros aviones de vigilancia AWACS, dando vigilancia para mejorar la perspectiva aérea de la coalición y hacer que los cielos sean más seguros. En una rueda de prensa en la víspera de una reunión de dos días de los ministros aliados de defensa, Stoltenberg explicó que el primer vuelo tuvo lugar el 20 de octubre. Según el secretario general aliado, la OTAN está decidida a respaldar el impulso de la coalición para que el Estado Islámico pueda ser derrotado de una vez y para siempre. Los líderes de la OTAN aprobaron formalmente en su cumbre de Varsovia en julio asistir a la coalición contra el Estado Islámico en Siria e Irak, con información que recojan dichos aviones de vigilancia desde el espacio aéreo de Turquía y aguas internacionales del Mediterráneo.